No se quiere que lo diga, lo veré con toda mi gente, con todo mi equipo de trabajo en casa, tranquilo y siempre un clásico es algo mejor en el siglo XX, XXI de la década, cuando uno tiene esos jugadores, cuando hay dos equipos que tienen ese potenciado y cuando paralizan el mundo, paralizan el mundo y eso, pero es un partido de fútbol, pero sabemos que es un partido de fútbol, todo lo que rodea, cuánto, no sé, 800 millones de personas que sean capaces de ver el clásico en todo el mundo, entonces por lo tanto estamos hablando de partido de una magnitud y que ojalá, que estén ahí bien, es lo único deseo, eso ya lo sabéis, no puedo decir otra cosa con todo el mundo de Barcelona, que yo como jugador y como club entiendo que le tengo todo el resto del mundo, porque además conmigo, como director de la Federación, siempre tiene una relación fantástica, está el corazón y el corazón así cual también.